Bueno, después de las palabras de Álvaro y de todo lo que he revivido estos momentos, que me llevo en el corazón, es difícil de añadir poco más. Aún así, ayer estuve hasta las bolas de la mañana intentando de hacer mi carta de despedida de este gran club y, sobre todo, para esta gran afición, que se lo merece y lo que más. Bueno, eso. Ante todo, buenos días. Gracias por estar aquí acompañándome en este día tan importante para mí. Y, como ya sabéis todos, el pasado día 30 de mayo mi tapa en el Jerez Deportivo acabó. Hoy me siento aquí ante ustedes por petición de mi afición, a las que le debo tanto y no les podía fallar. Después de cinco temporadas defendiendo estos colores, llega sin duda el día más duro y difícil desde que llegué. Toca despedirme públicamente de la que considero mi casa, de mi equipo y de mi afición. Siempre las despedidas son difíciles y más si la forma en la que acaba no es como habrías imaginado. Después de estar tanto tiempo aquí, me gustaría haber recibido una propuesta acorde con mi compromiso, profesionalidad, dedicación y pasión por este escudo. Nunca pensé que mi etapa en el Jerez Deportivo iba a acabar de esta manera, lesionado gravemente en un partido y no volviendo a tener una oportunidad. Sin embargo, esta decepción no me impedirá dar las gracias a los que siempre me habéis apoyado y he estado en este maravilloso tiempo. Gracias a Edu Villegas, llegué de su mano. Su amistad, profesionalidad y lealtad siempre le agradeceré. Gracias a José Luis González por aguantarme estos cinco años día a día, por su experiencia, profesionalidad y cariño que tanto me hicieron crecer. Gracias a José Granado, por su trato, amistad y profesionalidad. Gracias a Miguel Luque, Dani Herrera, Rubén Ramírez, Jaime, Ale, todos los que me ayudaron con su gran corazón y gran profesionalidad. Gracias a todas esas personas que trabajan por y para el club, a la prensa, a los celadores, a los jardineros, a todos. Gracias a todos mis compañeros de estos cinco años, que tanto voy a echar de menos. Gracias de corazón por valorarme y hacerme ese tinta adquirido, en especial a mi capitán Antonio Bello. Y por supuesto, gracias a la afición. Su cariño desde el primer día hasta el último jamás podré olvidar, en especial al Colectivo Sur y al Comando Infierno. Quiero pedir perdón porque seguramente hay mucha gente que no nombré y también le tengo mucho agradecer. Gracias a todos de corazón. Y antes de terminar, no me quiero ir sin recordar tantos momentos imborrables en todo este tiempo. Desde mi primer partido oficial en la Algaba, el ascenso a tercera división en Chapin, aquel domingo de feria con nuestra afición, el debut en la categoría nacional del club, en la Copa del Rey y, por supuesto, al que mayor cariño le tengo y el ansiado ascenso en Puente Genial a Segunda Red. Y muchos momentos más que jamás olvidaré. Seguramente la que ha sido la mejor etapa de mi humilde y larga carrera deportiva, en la que, ante todo, siempre trate de ser un buen compañero, una buena persona y buen capitán. Me voy con la cabeza bien alta, orgulloso y con la satisfacción de haberlo dado todo. Se va un jarecista que siempre os llevará en el corazón y que ojalá algún día pueda volver. Gracias, afición. Forza del Deportivo.